Nos esperamos por ese discurso, está todo preparándose de ex Contanos. Bueno, vamos a la parte protocolar, ¿no? Mientras está ese atril esperando a ver qué pasa. Dos presidentes, reapareció Alberto Fernández con una larga, un largo hilo de tweets o de ex, como le quieras decir. Rescatamos el más importante. Es largo, ¿eh? Respeto a la voluntad popular, es más protocolar. Pero el que importa es este, que es el segundo. Soy hombre de la democracia, nada valoro más que el veredicto popular. Y aquí lo nombra. Confío en que mañana mismo podamos empezar a trabajar con Javier Milei para garantizar una transición ordenada. El primer presidente que lo saluda y lo recibe a Milei es el presidente de la Argentina. Y al primer presidente del exterior que habla de Javier Milei, electo presidente, es Lula. Aquí tenemos una traducción. También es protocolar, la democracia a la voz del pueblo, debe ser respetada, proceso electoral, todo lo esperable. Pero vamos a la última parte. Deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno. Bueno, recordemos que Milei fue todo un tema. Ahora, Federico, está claro, no lo nombra Milei, no lo felicita Milei. No, no, no. Alberto Fernández tampoco, ¿eh? Fíjate que... No lo arroba. No lo arroba. No lo arroba. No, no lo arroba, es protocolar. Pero fíjate la última. Argentina es un gran país, merece todo nuestro respeto. Está en la última línea. Brasil siempre estará disponible para trabajar junto a los hermanos argentinos. Es verdad que no lo arroba, ni ese fusivo o caluroso como han sido otras veces saludos entre presidentes. Pero bueno, respeta el protocolo. Y a pesar de todo lo que dijo Milei en su momento, que después se retractó, que es el Estado, los privados, la relación comercial, el saludo, el primer saludo del exterior a nivel presidente es de Brasil. Muy bien, Federico. ¿Qué dos temas eso que va a pasar con China, no? Ahora, también, ¿no? Tíralo, Dominique, dale. En cuanto hablará Milei, la respuesta la tiene Manu Joven. Manu.